suscríbete en mi canal de fitness también puedes seguirme en mis redes sociales puedes ver también artículos interesantes en discovery post donde doy consejos para estar en forma hola chicos bienvenidos una vez más a mi canal de fitness soy imán rique y hoy os traigo dos ejercicios súper buenos que podéis trabajarlo en cualquier sitio si estáis de vacaciones porque son muy completos trabaja todo el cuerpo en este primer ejercicio en la posición de plancha vamos a bajar el brazo apoyarlo en el antebrazo elevar que trabaja plazos espalda y al dar el salto y quedar en sentadilla con un salto hacia arriba estás ahí potenciando piernas y glúteos las repeticiones debes de adaptarlas a ti según la capacidad o el nivel que tengas y las series también las adapta de 3 a 4 bien el siguiente ejercicio es más específico para cintura y abdomen vamos a apoyar el antebrazo colocamos las piernas un pelín separadas al quedar del lado apoyas el pie de lado para más estabilidad nos estabilizamos levantando el brazo y después elevamos la pierna que ahí ya implicas un poco más piernas y glúteos pero en esta primera posición de elevar el brazo y apoyo de antebrazo en el suelo cintura sobre todo son pocas repeticiones pero es también bastante intenso lo adaptas a ti tenemos que tener mucho cuidado con el hombro de no encoger el cuello ni el trapecio sino que alejamos el hombro de nuestro cuello y si sentimos molestia podemos probar a apoyarnos en veces con solamente con el pie con la rodilla y estos son los ejercicios que os traía para hoy para practicarlos en cualquier sitio espero vuestros comentarios vuestros like yo espero la semana que viene un besito y y y y y y